¿Qué tal hermanos panameños a la tira romántica en el wall de la monarquía? ¡Ve, ve, te quiero! Hermanos, amigos, tenía algunos días que no hacíamos contenido de Panamá. Toda la gente hermosa que nos ve de Panamá. A Milagros, a toda la amiga, a las amigas panameñas, a los amigos panameños que nos ven, a mi hermano Pablo de Trivis y Sports, al Valle Edgar, a toda la gente, a Luis, toda la gente de Panamá que nos ve. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos tratando de traer más videos hablando de Panamá de manera muy objetiva. Mucha gente no es que somos pro Panamá, sino que tratamos de dar nuestra visión más clara del fútbol panameño. Mucha gente nos critica, mucha gente nos alaba. No nos queremos los halagos, ni tampoco nos queremos las críticas. Simplemente tratamos de impulsar, de celebrar, de animar al fútbol panameño, porque lo está haciendo muy bien. Y esto, esta simbiosis, esta metamorfosis del fútbol panameño nos lleva ahora a hablar de un tema que es un rumor. Repetimos, es un rumor que se está creando, que el coca rasquilla estaría en el radar del fútbol club Barcelona, del mejor club del mundo, del mayor equipo del Món, vice-Cataluña y vice-Barça. El Barcelona es el mejor equipo del Món, o para la catalana o para la catalana. Bueno, todos cómo están, mes a mes, el mayor equipo del Món, tenemos el mayor equipo del Món, tenemos el mayor equipo del Món, el mayor jugador. El Barcelona quiere contratar a un mediocampista, por ahí se dice que ha sido ofrecido. La gente que estaba previamente en el Barcelona lo rechazó, ahora hay nueva gente. Y el representante, el promotor del coca rasquilla, están tratando de colocarlo en un club distinto, que le dé la oportunidad, que le dé minutos. Seamos sinceros, estar parado tres meses en la MLS no te lleva a ningún lugar. Y el coca rasquilla tiene el nivel, tiene el futuro, tiene todo el fútbol para llegar a un mejor club. No sabría decirle si el Barcelona es una opción buena, ya que está repleto de mediocampistas. Gaby, Nico, Pedri, De Jong, Busquets, Ricky Puch, por mencionar algunos. No sabría... ¿Puede ser que sea un relevo de Busquets? Puede ser, puede ser, la verdad. Si digo, si Luke de Tronc está en el Barcelona, si Serginho Dess es lateral derecho del Barcelona, todo es posible en la vida, señores. Si Gerard Piquel, Shakiro, es el defensa del Barcelona, que básicamente es un exfutbolista. Si Ter Stegen es portero, que básicamente es un portero sin manos. Es Marc André Tronco Stegen, ¿no? Y eso que yo lo voy al Barça, así que dejen de joder. Yo aquí soy más personalista que otra cosa. Soy más culé que cualquier otra persona que pueda imaginar. Pero hay que ser sinceros. Hoy el Barcelona está en una crisis financiera, en una crisis rotunda de fichajes, de estructura. Está en quiebre el club, no se pueden dar fichajes como el de Ferran Torres, como el de Erling Haaland, Maldonado, el de Honduras, no, el de Noruega. Fichajes así bomba, no se pueden dar. Y el Barcelona tiene que recurrir a fichajes de low cost, o sea, de coste bajo, que le rindan en una proyección a futuro. El Coca rasquilla su opción. Digo, si Lugo de Tronco está en el Barça, pues todo es posible en este Alicia París de las Maravillas, que es el FC Barcelona. El Coca rasquilla actualmente es jugador del Cartagena. Surgió en el Tauro, 23 años de edad realmente joven. Un futbolista que tiene un techo brutal. Es un futbolista único. Que la verdad que uno de los pioneros, uno de las mayores personas que más confían en él es el técnico Thomas Christensen. Y el técnico es el que ha potenciado él. Christensen es el responsable de potenciar a César Yanis, de potenciar al Coca rasquilla, de potenciar a Andrade, a Murillo, a Quintero, a Martínez, a Gondolá. Y varios jugadores más. Él es el... A Yarsa. Él ha sacado mucho provecho a sus jugadores. Pero si hay dos en particular, es el Cogo Carrasquilla y César Yanis. Esos dos jugadores son sello de la casa de Christensen. Y Christensen, que obviamente viene de esa filosofía Barça, croifista, pues pudo haberlo recomendado al FC Barcelona. Eso creo que es las... Uno más uno es igual a dos. Entonces, obviamente, a Christensen a tener tanta cercanía con el FC Barcelona. Pudo haberlo recomendado al staff técnico de Xavi o de John Laporta. Y puede ser un fichaje... Repetimos, loco, es una oportunidad de mercado. No sé ahora cuánto el Cartagena lo puede prestar al Barcelona B. Se dice que es el Barcelona B. Y después ver ahí qué sucede. Le pertenece al Cartagena. Lo ficharon por cuatro o cinco temporadas. A ver, está prestado el Houston Dynamo. No, el Dynamo dice que sí lo quiere, pero de aquí a marzo, señores, ya pasaron muchas cosas. Yo ya me podría haber casado. Ya podría haber tenido cinco hijos. Ya podría, no sé, ha hecho un dueto con DJ Flex. Ya podría haber, no lo sé, pichado con Mariano Rivera. Váyase usted a saber que voy a ser pasado en tres meses. Es mucho tiempo para un futbolista. Ahora, son rumores. No hemos visto nada concreto. Pero si está en el radar del FC Barcelona, esperamos que lo fiche. Hace no mucho en el verano se escuchó que el Castilla, el Real Madrid B, el Castilla lo estaba también teniendo en su radar. Es un futbolista que realmente tiene un nivel brutal. Para mí es el mejor jugador panameño hoy por hoy es el Coco Carrasquilla. No hay colores, señores. Ni Quintero, ni Ismael Díaz, ni Newton Williams, ni Giannis. Para mí es el Coco Carrasquilla. Sin el Coco no hay fútbol en Panamá. Así de determinante, así de importante es este jugador. Y toda la gente, creo que si ve el video lo va a opinar. Va a estar conmigo. O en sí va a estar con esa opinión popular. Que el mejor jugador de Panamá es el Coco Carrasquilla. Esperemos que lo fichen. Me encantaría. De todo corazón me encantaría. Pero la sobrepoblación de mediocampistas en el Barcelona preocupa. No sé si le dé algún lugar. Pero también Busquets ya llega a una edad donde quiere tener un reemplazo. Y hace falta un jugador ahí clavado. Mediocampista total. Y el Coco Carrasquilla lo puede hacer. Es un jugador. Es que... Es que es un jugadorazo. En serio. A nivel como acá uno lo ve y dice. Wow. Obviamente en los mejores sesionarios del mundo. En los mejores clubes del mundo. Se les espera eso y más. Esperemos que lo sea, la verdad. Yo no tengo palabras para el Coco Carrasquilla. Es un jugadorazo. Futbolísticamente hablando es muy atractivo. De eso sí te encanta el fútbol de Barcelona. Él es un jugador ideal para el Barça. Pero repetimos, eso es muy personal. Falta ver si a Proyección y el Barcelona lo contrata. Está en un rumor, repetimos, tienen contrato con el Cartagena. No lo quieren soltar por menos de 5 millones. Al parecer se habla de 1 a 5 millones el contrato. Entonces vamos a ver las trabas que vaya a poner. Comenten qué piensan, es un rumor. Vamos a estarles informándoles al respecto. Comenten qué piensan, dejen su like, suscríbanse al canal. Es muy importante su suscripción, amigos. Que nos apoyen y a toda la gente de Panamá. Un beso, un abrazo a toda la gente. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos panameños. A la tierra, al Romantic Style. Un saludo.